Ojitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mi Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Me encuentro lejos vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Y que se oiga bonito mi energía lorondeña Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que vas a hacer Que no te digan que no te culpen Que tú me quieres que le han de hacer Aquí te mando estos tres pañuelos Pa' que los guardes yo ya me voy Ven a mis brazos bien de mi vida Ven a mis brazos bien de mi amor Música 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 Música